Un letónón de mota, de maromita una pinche cerveza Andaba bien atizado y de inmediato le hablé a unas nenas Les dije venganse pronto, que les tengo una buena sorpresa Me la llevé pa' Las Vegas, de San Fernando queda tres horas Nos fuimos en la X6, iban sumiendo las muchachonas Y yo con mi cigarrón, llevé las nubes con tres viejonas Llegamos al MTM, gané un buen guato en fechas moradas Nos fuimos para una disco, para seguir en la desvelada Andábamos bien blanteados, porque la mota no se acababa Pero para aquellos que se la pasan con la manzanita y la jazz hall A las tres de la mañana, nos encerramos en Ritz de Lujo Lo que hicimos en la suite, fue pa' cumplirme mis pinches gustos Era fantasía de pobre, ahora que puedo me di ese lujo Me la llevé al mall del Cizar, para gastar los billetes verdes Las muchachonas felices, si andan de compras sabrán ustedes Y yo con mi sonrisosa, de haber gozado de sus placeres Si me ando ripando el cuero, ni en cualquier rato me lleva el diablo Yo creo que tengo derecho, de divertirme de vez en cuando Ojalá no se haga vicio, de con las tres andarme planteando ¡Salud! ¡Salud!